Siempre trabajamos los 365 días del año, siempre solicitando donación. Justamente ahora estamos viendo qué estrategia vamos a implementar a lo largo del año, porque sabemos que ya estuvo los primeros meses bastante feita la cosa, por decirlo de una manera. Entonces estamos viendo cómo conseguir más donaciones para poder nosotros tener alimentos e insumos para poder ayudar a las familias que se acercan acá a la diosesana. ¿Todavía no hay confirmación alguna de los anuncios con respecto a que Caritas iba a ser la responsable de recibir todas las mercaderías para poder distribuirlas? Oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna notificación, así que sí, también lo hemos escuchado en los medios, pero oficialmente no nos ha llegado ninguna notificación ni al Obispado ni acá en la sede de Caritas. Nosotros recibimos lo que nos vienen a donar o por gestión propia y damos lo que tenemos. Y algunas veces la gente viene a pedir y no llegamos con los recursos y se enojan. ¿Quiénes donan? ¿Comerciantes, empresarios, familias particulares? Mayormente familias particulares vienen a donar ropa, pero después mercadería. Algunas veces vienen gente y sí nos traen. ¿Cómo se hace para poder contener a la gente? Que lo decía, viene con la esperanza de poder recibir algo, al no tener ustedes, no lo consigue y se pone, bueno, violenta. Y nosotros también, aprovechar como para aclararlo, nosotros, como decía Fernanda, nosotros recibimos la donación de ropa. Esa ropa, nosotros vemos las condiciones que está y sí las ponemos en la venta, a la feria, nosotros le decimos feria de ropa. Y con ese dinero que nosotros recaudamos, que no es un precio que nosotros ponemos a nivel local, digamos, como lo venden en los locales, y con eso podemos comprar algunos elementos como para que por allí la gente sepa de dónde sacamos nosotros y por qué la feria de ropa. ¿Y dónde se realiza la feria de ropa, los días? Por lo general, nosotros hacemos feria de ropa dos veces o tres veces al año, porque no es que tampoco vienen en muy buenas condiciones las ropas, muchas veces nos vienen en malas condiciones y no está ni apto ni para entregar a la persona que viene a solicitar. Entonces, nosotros hemos optado últimamente por hacer la feria acá en la sede de Caritas, en el centro, y si no, lo hacemos en las comunidades que están más alejadas en los barrios. Bueno, y de allí nosotros solventamos y tenemos las donaciones y, bueno, podemos armar los bolsones que muchas veces le damos a las familias. Y sí, se ha incrementado el doble de lo que venía el año pasado, incluso ya no se ven personas en situación de calle sola, sino que vienen familias y adultos mayores sobre todo. Y, bueno, son las personas que nosotros siempre tenemos prioridad, los adultos mayores, porque sabemos que tienen un sueldo bajísimo y que ellos no llegan a fin de mes. Entonces, siempre tenemos prioridad al adulto mayor.